Hoy inició a nivel nacional la recaudación del impuesto previal. En Guayaquil el municipio otorga hasta un 30% de descuento para los ciudadanos que lo cancelen hasta la primera quincena de enero. La novedad este año en el pago del impuesto previal es la rebaja del 20% aprobado por el Consejo Cantonal de Guayaquil para las personas que cancelen hasta 50 dólares en tributos. A esto se suma el 10% por pagar durante los primeros 15 días de este mes. La disminución en el pago del impuesto generó una extensa fila de contribuyentes quienes madrugaron este jueves para ser los primeros en cumplir con esta obligación. Uno de ellos es Fausto Padilla, quien al igual que la mayoría llegó a las 6 de la mañana. Sí señorita, todos los años hago lo mismo yo, todos los años, aprovecho el primer día para... Hay que cumplir con todas las obligaciones. En un lado tengo un descuento de 10 dólares y en el otro de 5 dólares, ¿sí? Quedamos con nosotros pues. A las 6 de la mañana salí de mi domicilio. ¿Cuánto tiempo más o menos cree que le tomará realizar todo el tránsito? Una hora, hora y media mucho. Está rápido, está rodando la cola señorita. Los descuentos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización van del 10 al 1%, disminuyendo en forma paulatina hasta la última quincena de junio. A partir de julio, el COTAD establece que se pague un recargo del 10% sobre el valor del rubro impuesto predial, no del total. En este primer día, varios usuarios destacaron la atención, puesto que solo les tomó algunos minutos para realizar el pago. Como 20 minutos, sí, todo muy bien, pague regeneración y previa urbana. Todo sí, muy deprisa, sí, gracias a Dios todo bien, sí. Son 22 ventanillas habilitadas en los bajos del municipio de Guayaquil para que los contribuyentes se acerquen a cancelar en horario de 7 a 19 horas de lunes a viernes, de 8 a 17 horas los sábados y de 9 horas a 14 horas los domingos. Marta Navarrete, Telerama Noticias.